Wow, regreso con más dibujos para todos ustedes en mi gran canal Desde ellos, el maestro, sí, después de haber dejado a ellos de algo Que bueno, sí voy a subir uno que otro dibujo Pero los más importantes van a ser en el canal nuevo Por esa misma razón, ahora comienzo otra vez a hacer dibujos Sinceramente, pero ahora vamos a hacer nuevamente los dibujos que tanto nos gustan Voy a comenzar con los de Lelao House Sí, todos los personajes, todos los hermanos de Lincoln Vamos a hacerlo, primero va a ser Lincoln y después todas las hermanas En forma directa para que ustedes también aprendan a hacerlos Como les digo, pueden usar cualquier hoja que tengan por ahí Pero que tengan una cara limpia para que tú puedas hacer el dibujo Y así no gastes mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video